Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo evento especial de Assetto Corsa, esta vez con un Lotus 125, un formula algo distinto a lo que solemos hacer, 52 el oro, 53 la plata y 55 el bronce y nada, circuito de Silverstone, vamos allá, solo hemos cambiado las ruedas como estamos haciendo en estos últimos, hemos puesto el compuesto más blando posible, el super blando, por defecto venía con el blando, así que nada, vamos a probar, vamos a tener una pequeña toma de contacto en esta vuelta. Les digo que para mi es muy complicado el cambio de chip, digamos, a este tipo de coches, no es para nada a lo que estoy acostumbrado, y vamos a ver si me adapto relativamente rápido. Esta variante también se me hace un poquito extraña. Vamos a ver que tiempo marcamos en esta primera vuelta, son vueltas bastante cortas, ya veis. Bueno, pues en esta me parece que no vamos a marcar vuelta por esa pequeña salida de pista, o no vamos a marcar vuelta, pero el tiempo evidentemente no nos va a ser ninguna referencia. Pues dimulti 5-0, hemos estado muy cerca a pese a eso del bronce, así que parece que al menos el bronce lo conseguiremos sin demasiados problemas. A ver si poco a poco cogemos el punto de esta curva, quizá podamos alargar un poquito más el vértige, vamos a estirar también más las marchas que nos estábamos dejando un poco cortadas. Y aquí podemos alargar un poquito más el vértice. Hay que tener bastante cuidado con el gas, por lo que noto. Vamos a marcar ya un 5-3-4, tenemos un bronce ya. Y muy muy cerca de la plata hemos estado, muy 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 cerca. Vamos a alargar aquí más lo que habíamos comentado. Aquí ahora mismo no veo el gap, o sea que nos abrimos al pasar por línea de meta el tiempo que estamos haciendo. Lo he dicho, estirando un poquito más el vértice este. Yo creo que bastante mejor así. Vamos a ver, en este paso por línea de meta, hasta donde escalamos. 52-7, pues tenemos el bronce ya ahí. A 7 décimas del oro, o sea, la plata, perdón. A 7 décimas del oro. Venga, que lo podemos conseguir. No sé si hay alargado de más el vértice, pero bueno, no me sale mal a la curva. A ver, esta que no me va a decir no especialmente bien. Bastante mejor ahora, yo creo. Estamos más cerca ahora de que la vuelta sea aceptable que las anteriores, yo creo. Puedo venir el oro. Le echamos toda la pista. Ahí está, 51-9 por... Nada, por una décima. Vamos a dar una vuelta más a ver si lo bajamos un poquito más, antes de nada. Antes de dar por concluido el evento. Siempre me gusta hacer esto, de dar una extra vuelta, una vuelta extra. Vamos a ver si... Si sirve para mejorar el tiempo. Pero el oro ya lo tenemos. Bueno, cada vez me voy cogiendo más el punto al coche, eso. Eso tiene que notar. Mucho mejor traza de esta curva ahora. Y no, 52-0, eh. Pues nos quedamos con el oro en la anterior vuelta. Que ha sido la mejor, 51-9 por una décima. Vamos a salir para que veáis el tiempo exacto. Por si queréis intentarlo vosotros también. Y ahí lo tenéis. 51-9-5-2. Mejor marca personal. Es el oro y... Nada, ahí lo tenéis. Espero que lo hayáis disfrutado y que lo intentéis vosotros también. Nos vemos en la próxima. Un saludo.